El pasado sábado el juvenil amarillo afrontaba el partido de cuartos de final de la nueva competición de Copa Autonómica. El rival era el Valencia Futbol Sala y en 40 minutos en el pabellón de Segorbe se decidía cuál de los dos equipos pasaba a semifinales. El partido empezó muy igualado, ambos conjuntos gozaban de ocasiones en ambas porterías, pero fueron los amarillos los que acertaban para situar el marcador 2-0 con goles de Alberto y Jandro. Poco duraría la ventaja, un minuto después el rival reducía distancias en el marcador. Antes de llegar el descanso Rubén Martínez marcaría el 3-1 y con este resultado los jugadores se fueron a vestuarios. Nada más arrancar la segunda parte, el Valencia Futbol Sala se encontró con un gol de Nico Morro en propia puerta para situar el 3-2 y más tarde en el minuto 9 empataría el partido. Los diez últimos minutos de partido no hubo posesiones, los dos equipos fallaban mucho en las transiciones y el que más acertaría de cara a puerta se llevaría el partido. A falta de cinco minutos expulsión por doble amarilla de Rubén Martínez y con uno menos los amarillos por mediación de Domingo Aparicio se adelantarían en el marcador, pero cuando faltaban ocho segundos de la inferioridad, el Valencia Futbol Sala empataba otra vez a falta de tres minutos para el final. En el último minuto, dos goles consecutivos, visitantes ponían el 4-6, se centraba en los últimos segundos y Nico jugando en cinco situaba el 5-6, pero no hubo tiempo para más y finalmente se llegaría a la conclusión del partido con la eliminación del club de fútbol Sala. Construcciones Carrascosa.